Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire De que me sirve ya la vida en este mundo Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde No hay tesoro más valioso en este mundo Como la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde De sangre viva son las lágrimas que lloro